Pasión por lo que permanece, número 6. Seis claves para comprender el sermón del rey antes de poder aplicar el punto de vista del rey. Hay seis claves que nos permiten comprender el sermón y la implementación efectiva de las perspectivas. En primer lugar, el Señor Jesucristo quiso que mantuviéramos una visión clara de la eternidad. Si no hay un mundo más allá, el mensaje pierde mucho sentido. Por ejemplo, puedes dar el abrigo si las posesiones verdaderamente importantes ya están reservadas para ti en el cielo Mateo las 5 y 40, 6 a 19 a 20. Si hay una vida mejor, más segura y duradera por venir, las exigencias del sermón para nuestra vida son razonables y posibles. En segundo lugar, como la justicia es el eje del gobierno del Señor Jesucristo, se transforma en la ley suprema de cada decisión en la vida. Si tenemos que errar, deberíamos inclinarnos hacia lo que promueva la justicia en lugar de hacerlo hacia aquello que le ceda terreno a la injusticia en nuestra vida o en la de los demás. Según el sermón, es mejor que se aprovechen de nosotros que dar motivos para que otro actúe injustamente. Que pases un buen día, la paz de Cristo para todos.